Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad del Wrestling y hoy tenemos un unboxing especial. Hoy vamos a abrir un cinturón de lucha libre. Sí, me llegó este cinturón y vamos a ver qué cinturón es, revisarlo, ponerlo en más detalles y obviamente si es que es un cinturón que ya tengo se va a ir a la venta y lo publicaré en alguno de los grupos de Estados Unidos. Así que vamos a revisarlo y ver si realmente vale comprarle a este vendedor en el próximo video de la Universidad del Wrestling. Perfecto, vamos a abrirlo inmediatamente viene en una caja y un paquete de DHL Express o sea, viene overseas, viene de Pakistán obviamente, como la mayoría de los cinturones que ustedes ven en todos lados vamos a sacarlo de acá de este empaque y de hecho hoy día lo estamos abriendo y justo hoy falleció Regi Parks el que inventó muchos de los cinturones de la WBF antes de la era Attitude entonces como un honor a Regi Park de hecho ojalá sea un honor a Regi Park que le abri un cinturón y que no sea una basofia que pueda faltar el respeto a Regi Park de hecho vamos a abrir un cinturón y hoy día el honor a él porque él inventó muchos de los cinturones hermosos que hoy tenemos en la actualidad o es un cinturón de IW es un cinturón réplica de IW y wow se ve bastante decente se ve muy decente wow a ver este ya es mi cuarto cinturón de IW creo ¿cuánto he abierto chicos? ¿cuánto? como 3 o 4 díganme por favor en los comentarios cuánto he abierto de IW pero este se ve bastante decente es un poco más pequeño también se ve que el del tamaño original que aún tengo en mi colección pero las placas están muy bien hechas muy bien hechas a ver mira sorprendente es un cinturón de 3 placas ¿ya? o sea es un cinturón bastante grande la correa es un poco delgada comparada con la de los otros pero es un cinturón que tiene placas sobre placas sobre placas ¿ya? es bastante sorprendente el trabajo que hizo el personaje que lo creó ¿ya? está bastante bueno el cinturón ya no tiene placa de nombre eso es un detalle pero en sí está bien pesado ¿ya? debe pesar su 3 kilos 3 kilos y medio una cosa así y como dije tiene placas sobre placas sobre placas así que vamos a verlo en más detalle y seguimos una conclusión de este cinturón vamos a ir un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video. 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 Para yo decirte dónde lo conseguí, para que tú también lo puedas conseguir por un muy buen precio. Y obviamente siempre estamos apoyando a los bellmakers del mundo en que puedan ellos conseguir sus cinturones a la venta para todos ustedes. Ahora, si tú estás en Chile, puedes obtener este cinturón y muchos otros de parte de nuestro auspiciador estrella, Funko Lucha Hipop. Quien tiene las mejores réplicas de cinturones de campeonato de WWE disponibles para ti. No solo WWE, no solo WWE, AEW, ECW, New Japan Pro Wrestling, cualquier cosa. Funko Lucha Hipop lo trae para ti, así que obviamente andes y seguirlos en Instagram en arroba Funko Lucha Hipop. Mientras tanto yo me despido con este tremendo cinturón de AEW que de verdad me sorprendió demasiado, que lo voy a publicar ahora para venderlo, cambiarlo. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.